¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo juego para YouTube. Tengo miedo, la verdad. Yo no soy jugar juegos de terror, pero, 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 me dicen que este Final Fantasy está muy bueno y, 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 pues, como que yo, eh, vamos a jugarlo. ¡Yoy! ¡Está loco, bro! Gente, recuerden que todos los días hay directo a las 3 pm hora peruana, una cosa impresionante. ¿Se entendió? No. Recuerden que todos los días hay directo a las 3 pm hora peruana, una cosa impresionante. Exactamente en una hora, amigo. ¡Ojo! ¡Médete! ¡Puedes ganar Tiles! Y hoy día vamos a hacer ruleta, o sea, vamos a hacer tipo ruleta de retos. Va a ser una cosa diferente. ¡Click on key when you ready! O sea, los que no tienen inglés, dice, dale click a las llaves cuando estés listo. Y la verdad, yo no estoy listo, así que... ¿Ya se ayunaron? ¿No almorzaron, gente? Eh... La verdad, todavía no. Son las 9 de la mañana. Son las 10 de la mañana. Una cosa impresionante. Y ahí te he visto mis clips. Estoy grabando el video ahorita. Así que... Ya, ya, creo que estoy listo. Una cosa impresionante, gente, pero bueno. Uy, uy. Uy, uy. ¿Qué es eso? ¿Cómo he quitado la máscara? Esperala. ¿Así no era? ¿Está? ¿Qué? Of course. ¿De qué, ese, 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 ese z? Pero... Roblox. Vamos... Carlos... Como que es mal logrado. Click, monitor... Hombre, es que me puse la máscara. Ah, con la W. Clic, monitor, or press. Aquí, podrás monitorear las entradas y los personajes de la cámara. Algunas de estas cámaras son muy bajas, así que acabé de mezclar con ese sistema de flashlights que el usuario anterior tenía en el diner. Y Jerry la fijó a la cámara. Debería haber un botón en la derecha derecha de la pantalla. ¿Por qué le damos una presa? No puedo decir cuántos libros salvó mi amor. Quiero decir, trabajo, salvó mi trabajo. Ok, vamos, vamos. Oye, oye. ¿Cómo le cierro la puerta? Eh, eh, eh. No se escuche la música. 습니까 negative. Aló, chifre a casa. ¿Vieron eso? E-Ese No quiero jugar a esto No quiero Voy a morir gente Espera, un momento, pauseada, pauseada, recontra pauseada Es que gente, hoy día es martes Es martes de alergia, hoy día ya estoy todo alérgico ¿Has visto nada más o eso? E-Ew ¿Ah? No Sinceramente gente, a mí no me gusta esto ¿Viste eso? No bro Ah, lo puedo dejar perdido Oh, what the fuck ¿Qué quiere? Ah, tonto Odio este juego con todo mi corazón Odio este juego Con todo mi corazón Y se me sale el moco Aparte desde alergia Su ¿Qué pasa? Mi nariz Otra vez, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Uy Ya bro Cánsate Te vi ya, tonta Te escuché ya Tonta Tonta, tonta, tonta Ah, mira que buen Hola Que buen nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Ah? Gente Yo Tengo 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 Solamente Dos reacciones Una O asustarme O que me De miedo Algo Está bien Todo bien Todo bien , todo Tengo ¿Otra vez tú? Oye, no, vete ¿Me va a usar R? Uy, 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 uy ¡Azupú! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno gente Eso es todo Yo me voy Se me cae el moco Espero que les haya gustado el video Fácilmente lo juguemos Solamente para miembros Bye